Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy vamos a hacer algo un poquito improvisado y es que te voy a enseñar cómo aplicar la ronquina en el cabello, ese elixir que tan de moda está ahora. ¿Qué es la ronquina? Y la ronquina no es más que una mezcla de quina, romero y un solvente, en este caso el alcohol. Ya hace tiempo que subí al canal un vídeo donde te explicaba cómo hacer esta ronquina casera, este elixir que tan de moda está y que hace que nuestro cabello esté fuerte pero sobre todo que crezca muy rápido, que es algo que todos o todas las que llevamos melena nos gusta, que crezca el pelo muy rápido pero muy sano y muy fuerte también, con mucho brillo. Por aquí está mi gato apoyando el discurso. Pero lo más importante es que el pelo crezca o el cabello crezca fuerte, sano y sobre todo brillante, también resistente, que no esté quebradizo. Hace 15 días que yo preparé la ronquina, la tengo aquí y hoy quería compartir contigo cómo aplicar la ronquina en el cabello porque también tiene su técnica. Vamos a empezar sabiendo qué ingredientes lleva la ronquina. Necesitamos un solvente, algo que nos extraiga las propiedades de las plantas que vamos a hacer. Esto es lo que se llamaría un extracto hidroalcohólico, hidroagua, alcohólico, alcohol. Mitad agua, mitad alcohol. Lo hacemos con ron blanco porque el ron blanco tiene una graduación balanceada, es decir, suele tener entre 45 y 47 grados. Aquí en España el ron blanco, uno de los más económicos que puedas comprar en cualquier supermercado, no hace falta que sea de marca puesto que es para el cabello, suelen tener alrededor de 47 grados. Balanceado quiere decir que la mitad es agua, la mitad es alcohol. Cuando vemos una bebida alcohólica en la que nos indica una graduación, 47, 46, 50, 40, 30, la graduación que sea, cualquier bebida alcohólica que tiene una graduación, en este caso 47, significa que esos 47 grados son de alcohol. El resto, hasta los 100, recordad que hablamos siempre de porcentajes, del 100%, 47 son de alcohol, hasta los 100 son de agua, es decir, tendríamos 53 de agua. Y eso es un extracto hidroalcohólico balanceado. Tenemos 47 de alcohol, 53 de agua. Está casi, casi igualado, está casi, casi al 50% y eso es lo que nos interesa. De ahí el nombre de ronquina, ron más quina. A la quina también le podemos añadir romero, que es casi el ingrediente estrella y el combo o la combinación, la sinergia perfecta con la quina. El romero tiene muchísimas propiedades, no solo para el cabello, para todo en general, es muy medicinal y es una de mis plantas favoritas, ya lo sabéis. El romero tiene una propiedad muy potente para el cabello y es que evita la caída, frena el envejecimiento del folículo piloso y ayuda al crecimiento fuerte del cabello. ¿Y qué ocurre si no tienes ron blanco en tu casa o no lo puedes comprar? No importa, vamos a hacerlo con alcohol y con agua. Alcohol de las heridas, alcohol de 96, también lo podrías hacer con alcohol de 70 si es que lo tienes así en tu país o lo encuentras así en esa grabación. Alcohol normal de la farmacia, 50% de alcohol, 50% de agua. Vamos a poner la mitad de alcohol, la mitad de agua. Si no tienes balanza, si no tienes tacita con los mililitros, lo que tengas. Vas a coger un tarro, porque yo te lo voy a explicar para que lo hagas súper fácil y no tengas la excusa de no hacerlo. Vas a coger un tarro, un recipiente, lo que tú tengas y vas a poner mitad de alcohol y mitad de agua, siempre a partes iguales. Así estará balanceado o casi balanceado. Tendremos la mitad de alcohol y la mitad de agua. Tendremos un hidroalcohólico. A esta mezcla de alcohol y agua le vamos a añadir la quina, que a continuación te voy a explicar lo que es. También podrías añadirle cualquier otra planta, pero en este caso el romero y la quina son las que nos van a dar las propiedades fortalecedoras para nuestro cabello. ¿Qué es la quina y por qué es tan importante para la salud de nuestro cabello? La quina se obtiene de la corteza de un árbol llamado precisamente quina. El nombre científico Cinchona u Vences. Suena muy mal, suena muy raro, pero es así. Conocida como quina roja o quina del Perú. Esta planta o este árbol, la corteza de este árbol, se ha utilizado durante muchísimos siglos para tratar enfermedades como la malaria. Por ejemplo, una vez se extendió a Europa, empezó a utilizarse aquí como remedio digestivo o como tónico también. Después pasó a utilizarse para los niños, sobre todo, que se mordían las uñas y se hacían realmente daño. Tiene un sabor muy, muy amargo y se aplicaba en forma de tónico con un algodoncito en las uñas, en las puntitas de los dedos, para que los niños dejaran de tener ese vicio, esa manía de morderse las uñas. Y estoy segura de que si te nombro la tónica, la Sweeps, si vives en España, la tónica Sweeps contiene quina, quinina. Ese sabor amargo tan característico de la tónica, del Gin Tonic, es nada más y nada menos que quina, quinina. La quinina es esa sustancia, esa parte de la quina que le otorga ese sabor característico amargo. La quina fortalece mucho el cabello porque contiene alcaloides. También estimula muchísimo el cuero cabelludo y el riego sanguíneo. Es por eso que los folículos pilosos están fuertes y pueden producir cabellos sanos y resistentes. Y lo más importante es que tiene propiedades astringentes. Esto quiere decir que evita o regula el nivel de grasa en el cuero cabelludo. Si tú tienes un exceso de grasa o tienes mucho sebo en tu cuero cabelludo, tienes un cabello que tienes que estar constantemente lavándotelo, la ronquina es para ti porque tiene un poder astringente espectacular. ¿Y por qué frena la caída del cabello? Pues precisamente por esa propiedad astringente porque al permanecer los folículos pilosos limpios o libres de grasa pueden crecer sanos y pueden crecer con libertad los cabellos. Por lo tanto al no obstruirse, al no taparse el folículo piloso, el cabello crece fuerte y no se cae, no se debilita y no se cae o no lo arrancamos cuando nos peinamos, que ese es otro problema. No solamente se nos puede caer el cabello por factores genéticos, por factores ambientales o incluso la alopecia areata que es la que se viene dando en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, incluso en muchas mujeres que está asociada a un alto nivel de estrés, a un alto nivel de cortisol. El exceso de estrés provoca muchas veces alopecia areata. Si tú estás padeciendo esta patología, una alopecia de este tipo, cuando peinas tu cabello, tu melena, arrancas cabello porque tu folículo piloso está débil ya que está tapado o ya que está obstruido por tu propia grasa o incluso por suciedad. Así que vamos ya a preparar esto. Los extractos hidroalcohólicos, normalmente en cuatro semanas de maceración es suficiente. Un detalle que te voy a dar, por si no lo sabes, cuando hablamos de maceración, lo que estamos macerando es el líquido, no las plantas, porque escucho mucho decir estoy macerando romero en alcohol. No, no, estás macerando el alcohol en romero. La planta no se macera, se macera el líquido que pones, bien sea alcohol, agua, aceite, dato. Te decía que normalmente con cuatro semanas de extracción es suficiente. Puedes dejarlo incluso hasta seis semanas, pero a partir de la sexta semana la planta ya ha soltado todas las propiedades y es absurdo tenerlo más tiempo porque ya no vas a sacar, a extraer nada más de esta planta, de esta hierba, ¿no? De esta o de cualquiera que hayas puesto. A veces pensamos que por tener más tiempo un extracto macerando vamos a obtener más propiedades, pero no es así. Las plantas tienen una cantidad de sustancias que son extraíbles y pasadas las seis semanas ya no hay más, o sea, de donde no hay no se puede sacar más. Y normalmente cuando es un extracto hidroalcohólico, entre tres y cuatro semanas ya hemos cumplido, digamos, el cupo de extracción de esta planta. Es que tiene un color súper oscuro porque tanto... ¡Uy, que se me cae! Porque tanto el romero como la quina son dos plantas muy oscuras y le van a otorgar este color al extracto. Yo lo he saturado bastante porque ya que lo hago, lo hago potente. Te voy a explicar muy rápidamente lo que yo hice aquí porque lo hice muy rápido y funciona igual, ¿vale? Está bien que seamos muy metódicos y que hagamos las cosas bien y que miramos cantidades, miramos pesos, pero hay veces que no hay que ponerse tan, tan, tan perfeccionista, ¿no? Yo puse mitad de agua, mitad de alcohol de 96, un puñado de romero y un puñado de quina. En este caso a esto lo llamaríamos un extracto hidroalcohólico 1,1. Es decir, tengo la mitad de agua y alcohol, recordemos que ahora ya hablamos de líquido, la mitad de agua y alcohol que de plantas. He puesto la misma cantidad de líquido que de plantas. Eso es un extracto hidroalcohólico 1,1. Si hubiera puesto el doble de agua sería 2,1. Tendría el doble de agua que de planta, pero bueno, esto ya es rizar el rizo. Si quieres que te explique esto un poquito más cómo hacer extractos hidroalcohólicos, déjamelo en comentarios porque es muy interesante y la verdad que nos ayuda mucho al momento que vamos a hacer un extracto para saber qué cantidades o qué proporciones o cuánta sustancia estamos extrayendo y en qué proporción. Te cuento porque es que me voy de un tema a otro de manera increíble. Mitad agua, mitad alcohol, un puñado de romero, un puñado de quina y tres semanas a macerar. Como esto es alcohol no te recomiendo que lo pongas al sol porque se te puede... que se te puede evaporar. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de extracto lo que quiero es extraer. Si yo guardo esto todo el tiempo en un armario no estoy extrayendo, estoy conservando. Hay una diferencia importante entre conserva y extracto. Si quiero extraer las propiedades de algo lo voy a tener que dejar fuera a la luz porque la luz es la que extrae, la que saca. La oscuridad conserva. Por tanto, todos los oleatos, porque también lo podemos hacer con aceite. Yo los aceites, se me está saliendo. Todos los oleatos o extractos los suelo poner al sol o a la luz. Pero como esto lleva alcohol se nos puede evaporar. Por lo tanto, directamente al sol no. Sí a la luz. En el quicio de una ventana, en un lugar donde te entre la luz solar de la calle, donde tú tengas un lugarcito donde en tu casa entre un poquito de luz o un pequeño rayo de sol. Así es que vamos a filtrar esto. Y como estás viendo, lo único que necesitamos... Esto está súper fuerte y es lo que ocurre cuando hacemos un extracto. Que aquí se producen reacciones químicas muy pequeñas, pero esto es un gas, es el alcohol, es un gas y se producen reacciones y a veces se nos encaja la tapa mucho porque se convierte en hermético. Necesitamos nuestra ronquina preparada, un recipiente. Yo me gusta trabajar con cristal, creo que es más higiénico y más fácil de limpiar. Un embudo, un colador o una tela. Un paño de algodón, de tela, un trocito de sabana de estas viejas, lo que tengas por ahí. ¿Por qué? Yo prefiero la tela y no el colador porque se me puede colar la quina y el romero, pues sueltan pequeñas partículas y se me pueden colar y eso, aparte de que me obstruye el spray, aquí es donde lo vamos a colocar después, aparte de que me puede obstruir el spray, no me gusta tener residuos en el cuero cabelludo. Entonces, prefiero el embudo y un trocito de paño, que como ves, voy a rasgar aquí mismo para que me sea más fácil y no sea tan grande. Lo colocamos aquí, vamos a ver si te lo enseño, porque lo vas a ver bien, a mí me ves un poco rara, pero con que veas esto es suficiente. Aquí en el fondo tenemos sedimentadas todas las plantas y vamos allá. A ver si no la lío. Fíjate el color, es impresionante, es un color marrón rojizo precioso, muy característico del romero. Maravilloso extracto, no sé si lo estás viendo. A ver, te enseño por aquí cómo cae. Voy a levantar esto. Pues nada, vamos colando, vamos dejando que esto filtre. Otra cosa muy importante cuando hacemos un extracto, bien sea hidroalcohólico, alcohólico solamente o un oleato con aceite, es que pongamos las plantas secas. No podemos poner una planta recién cortada, una hierba recién cortada, porque la planta todavía está húmeda, es decir, está viva, la acabamos de cortar y está viva y eso contiene humedad en el interior y nos podría estropear el agua, el aceite. Siempre todas las plantas que pongamos para hacer un extracto deben estar secas. Y sigo colando esto. Huele a romero. La quina prácticamente no se aprecia. Huele a alcohol, evidentemente, y a romero. Pero es un olor bastante agradable o a mí me gusta, no sé. A mí es que todo lo que huela a romero tenga que ver con el romero, me gusta muchísimo. Y fíjate, ¿ves? Todo eso marrón que ves ahí son las pequeñas partículas de las que te hablaba que se nos pueden colar si lo hacemos solamente con esto. Si ya quieres filtrar otra vez, puedes hacer un doble filtrado, que sería volver a pasar esto por otra tela, por otro filtro, pero con una vez sola para mí es suficiente, porque ya todas esas pequeñas partículas quedan en esta tela. También debes asegurarte que la tela sea bastante tupida. Un filtro de café te serviría también, un trozo de tela de fieltro, de esas que se utilizan para los disfraces de los niños. Una tela que sea tupida y si es de algodón, mejor. Pero vamos, con que sea tupida es suficiente. Ahí vamos colando. No quiero que se me salga del bote, porque he calculado a ojo la cantidad. Yo creo que sí que me va a caber. Llevamos casi, casi, mira, ya tenemos casi, casi lleno este tarro. Yo creo que lo he calculado bien. Estoy llegando hasta arriba. Ahí voy a dejar esto aquí. Lo voy a dejar que siga filtrando y después lo pasaré a otro tarrito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ponerlo en un spray. Yo voy a utilizar este. Me hubiera gustado tener uno transparente donde lo pudierais ver, pero bueno, no tenía otro en este momento. Y ya está. No es más que trasladar este líquido maravilloso a aquí, a este spray. Y ya está. Si ves que está muy concentrado, yo lo voy a dejar así, porque a mí me gusta que esté potente. Y ahora te explico la manera de ponerlo. Podrías poner la mitad y la otra mitad de agua como para rebajarlo un poco. Yo lo pongo hasta arriba. Y listo. Estoy poniendo bonita la mesa. Vamos al lío. ¿Cómo se aplica esto? Es muy sencillo. Mira, yo me acabo de lavar el cabello. Yo tengo un cabello muy, muy rebelde. No lo tengo muy mojado, pero lo tengo húmedo. ¿Cómo aplico yo esto? Y creo que es la mejor manera de aplicarlo, porque ya llevo tiempo utilizándolo. ¿Vale? Esto es un spray. Vamos a hacer la prueba para que, a ver si funciona. Bien. Perfecto. Abrimos. Abrimos el cabello y aplicamos en la raíz. ¿Vale? Aplicamos en la raíz. Siempre hacia atrás, que no te caiga en los ojos, porque recuerda que esto es alcohol. Aplicamos. Hacia atrás y con los dedos masajeamos. No con las uñas. No se trata de rascar con las uñas. Mira, parece que seguimos aplicando por toda la raíz de nuestro cabello. También por abajo, ¿eh? También por la zona de la nuca y atrás de las orejas. A ver, porque parece que estoy aquí haciendo el circo del sol. Y es que me lo estoy aplicando mirándome directamente en la cámara y resulta un poco raro. Pero bueno, esto es así. Voy a terminar de aplicarlo ya cuando vaya a salir a la calle. Porque, bueno, esto era una pequeña demostración. La cuestión es aplicarlo por todo el cuero cabelludo y masajearlo bien con las llamadas de los dedos y estimular el riego sanguíneo para que esto penetre en profundidad donde tenga que penetrar. Y de paso, pues, con ese pequeño... Uy, el micro. Y de paso, pues, con ese pequeño masaje también estimulamos los folículos pilosos y con ello el crecimiento del cabello. Ahora ya solamente nos quedaría, pues, o secar el cabello y nada de moldearlo como a ti te guste, como habitualmente lo hagas. Hay quien también lo aplica en las puntas, pero realmente la ronquina en las puntas, en los medios a puntas del cabello, poco te va a hacer. No te voy a engañar. Las propiedades de estas dos plantas están indicadas para la raíz del cabello. Si lo quieres aplicar en tus puntas, está bien, porque daño no te va a hacer, pero recuerda que es alcohol y el alcohol puede resecar tus puntas, tu melena, si es que tienes el cabello frágil. Espero que te haya gustado. Ya lo sabes, suscribirse al canal es totalmente gratuito. Manita arriba y déjame tu comentario. Gracias a todos y a todas y, como siempre, que los dioses os bendigan.